En nuestros destinos favoritos te presentamos el estero de Jaltepeque en Playa La Puntilla, Costa del Sol. Un destino de vistas panorámicas, lugares fuera de esteria y sede de las actividades extremas más increíbles y relajantes de El Salvador. Adentrémonos juntos a descubrir lo que este destino tiene para ofrecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Jaltepeque en Playa La Puntilla en la Costa del Sol, porque vamos a tener una tarde de actividades con Tour 503. ¡Acompáñennos! Para nuestra primera aventura abordaremos una lancha que nos llevará a la isla Tazajera, donde nos espera la primera actividad extrema a realizar, el Paracelving, o también conocida como Parabelismo. Una actividad acuática única y peculiar que permite sentir la emoción y adrenalina mientras vuelas y disfrutas de una vista panorámica fuera de serie. Antes de iniciar el vuelo, Alex de Tour 503 nos brindó algunas recomendaciones para la actividad. Y lo otro es, cuando yo me acerque al agua, cuando venga aquí, es seguir caminando. Lo que no quiero que hagan es, ah, ya voy para arriba y salgo. Ok, eso no. ¿Por qué? O sea, van a saltar, van a caer en la arena y en el rebote van a subir. Pero la idea no es que, no es que en el rebote, ok, entonces nada más caminar, caminar y de repente van a ir caminando en el aire, ok, ya perfecto. Me acomodo, ya. ¿Y la caída? Al agua. Si Carlos de repente empieza a pitar y señala a un lado, ese lado es el que hay que alargar. Hay unas cuerdas ahí que vamos a sujetar y las vamos a traer. ¿Para qué? Si el Paracelving de repente va de lado, yo sujeto al lado contrario y el Paracelving compensa y regreso otra vez a su, digamos, a su normalidad. Para la salida, ahí sí necesito, por favor, que tengan un poco de cuidado. Nosotros les vamos a decir de dónde y cómo se agarran. Eso solo para la salida. Ya una vez arriba se pueden agarrar de cualquier otro lado, no hay ningún problema. Pero para la salida solo hay que caminar, hay que dejarse llevar. En Mundo Turista nos dejamos llevar por la aventura y este fue el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así caminamos, rapidísimo, y allá vienen las artesas tipo el Titanic y allá vienen por mí, vaya, no se preocupe. Chidísimo, sentí que hasta arriba y hasta abajo. Está súper, súper recomendada con el 503, así es que atrevemos a vivir esta aventura que la adrenalina es al 100. Lo hicimos. Esto se llama Parasailing, es una actividad en la que ocupamos un paracaídas especialmente diseñado para esta actividad. O sea, el paracaídas, cuando siente la fuerza de arrastre, digamos, entonces se eleva. Y para el caso no es una persona. ¿Para qué edades está recomendado? Con mayores de 15. Bueno, que espero que puedan venir a disfrutar de El Salvador y que puedan aprovechar para darse una vuelta por acá. Nos llaman, nos escriben y con mucho gusto podemos traerlos para que vean desde el aire el Baclar. Si después del Parasailing, tu corazón aventurero pide más adrenalina, el tubing es una actividad que debes realizar de forma obligatoria. Te aseguramos que te encantará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo volverían a hacer? Sí. Sí. Sí, lo volveríamos a hacer. Sí, la recomiendo. Es una experiencia súper, súper chida. No la van a olvidar y atrevan. Sin miedo. Ok, gracias Si eres un turista que ama los paisajes, pero no eres tan extremo, te recomendamos un viaje en velero por el hermoso estero de Jaltepeque. Bueno, lo que hacemos es un paseo en el estero de Jaltepeque que se hace en un velero. Este es un morgan de 41 pies que tiene dos habitaciones, tiene su baño, cocina, comedor y lo que hacemos es un paseo navegando en el estero. Paramos un ratito para que la gente pueda bañarse en los bancos de arena y luego regresamos. El paseo dura tres horas y se permite un máximo de 15 personas. ¿Pueden traer vinitos y todo aquí al velero? Pueden traer lo que quieran, comida, bebida, no hay ningún problema. También muchas veces se puede pedir, por ejemplo, algunos de los restaurantes incluso ellos lo vienen a dejar al velero. Entonces, conchas, ceviche, cocteles, cualquier cosa. Lo importante es venir a disfrutar. ¡Gracias! 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 Aprovechamos una parada técnica para visitar la famosa Casa Embrujada de Playa La Puntilla. Son muchas las teorías sobre este lugar. Algunos lugareños aseguran que por las noches se puede ver a una persona de tez morena, muy alta, merodeando la casa abandonada. Ellos aseguran que es un alma entera. ¿Tú qué opinas? Si visitas este lugar, ten mucho cuidado, ya que está en ruinas y puede ser peligroso. Retornamos al velero para seguir con nuestra aventura. Y con esta hermosa vista nos despedimos. Esta ha sido la aventura de este día. Yo soy Karina Andino y Catalina Rubio. Y esta ha sido una edición de Mundo Turista. Nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Chao, chao! Mundo Turista. Mundo Turista. Mundo Turista. Mundo Turista. Mundo Turista. Mundo Turista. Mundo Turista.